No quiero dejarte ir, no quiero perderte así No puedo vivir sin ti, mi mundo se vuelve gris Solo te quiero decir que ya me arrepentí Solo fue un error, por eso te pido amor Hay que intentarlo, toma ya mi mano y vamos los dos Tú eres lo que siempre en mi vida había soñado Regresa por favor No quiero acabar así, te necesito aquí Pero antes de irte amor, quiero decirte que hoy Aquí estaré para ti, gracias por confiar en mi No puedo creerlo no, escúchame por favor Hay que intentarlo, toma ya mi mano y vamos los dos Tú eres lo que siempre en mi vida había soñado Regresa Escúchame por favor, recuerda que este amor No tiene sentido, si no estás conmigo y te pido Yo te lo pido Yo te lo pido Que estés conmigo Por favor, por favor, yo te necesito Hay que intentarlo, toma ya mi mano y vamos los dos Tú eres lo que siempre en mi vida había soñado Regresa Regresa Por favor 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 Por favor